Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal Ledlogcerdo Hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Y pues ya sabéis, esta serie en la que si muero pues no puedo revivir, ¿vale? Así que me hace gracia porque esta es mi introducción de la temporada 1 y aún me acuerdo, o sea, imagínate si la tengo imaginaros si la tengo grabada en mi cerebro ahí, tenéis que decir esto sí o sí Entonces, nada, ya sabéis si me matan no puedo resucitar ¿Vale? Ya hemos matado al Ender Dragon, así que no tendríamos por qué volverlo a matar Aunque si algún día nos apetece pues recordar viejos momentos, siempre lo podemos hacer Pero, bueno En este caso nos vamos a calmar y de momento no lo voy a hacer porque lo que me gustaría es empezar a hacer una base en plan, tener mis aldeanos que me intercambien mending y encantamientos guays tener eficiencia 5 evidentemente, tener mi zona de cultivos, tener mis mis granjas aunque sean, aunque no sean automáticas da igual tener mis, yo que sé mis mi granjita tener mi propia granjita ahí con cerditos bueno, los cerdos en... no los cerdos, los cerdos no diréis por qué me caen mal no, los cerdos son bastante inútiles la verdad o sea, teniendo vacas ¿para qué coño quieres cerdos? o sea, ¿me lo dices? teniendo vacas yo te lo digo para nada perfecto, prosigamos vale, y bueno teniendo aldeanos que ya te dan comida ya es un chollazo ¿sabes? vamos a mirar por aquí la tierra lo que estoy haciendo es aplanar esto sí, a partir de ahora todos los episodios van a ser aplanando ya lo habéis visto mi survival pues lo tengo todo un poquito aplanado ¿no? en un rango no sé, decente y pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a aplanar ¿vale? y todas estas montañas que estáis viendo pues las vamos a quitar ¿vale? y lo vamos a poner todo en la altura 63 entonces nada chicos vamos a empezar con el gameplay ¿te imaginas? tener yo que sé claro es que si son vídeos de 15 minutos tener 120 episodios de yo aplanando mi mundo tío o sea uff uff mira porque porque edito los vídeos porque si no sería capaz bueno sí que es verdad que tendría que hacer parones porque es como o sea estoy grabando un montón de horas seguidas y encima haciendo algo repetitivo ¿sabes? ya lo que me hacía falta que evidentemente no lo voy a hacer pero es una idea que se me ha pasado por la cabeza pero no es tan mala idea ¿eh? no te creas que tal vez algún día de estos pues la ponemos en práctica perdonad perdonad que tosa gente voy a toser bastante la verdad porque bueno para que no lo sepa o sea lo siento si estás viendo seguramente haya alguien que esté viendo todos los vídeos de seguido pues lo siento si estás viendo que a veces repito cosas pero es porque la gente en teoría se está mirando la serie diariamente ¿vale? y pues gente como tú que se la está mirando seguido pues no la puedo tener de todo en cuenta ¿vale? así que tengo que ir aclarando cosas que a lo mejor tú como las acabas de ver pues ya sabes ¿no? pero bueno estoy grabando todos los vídeos de seguido ¿vale? sí todo este chollo todo este rollo chollo what the fuck todo este rollo para deciros eso seguir grabando todos los vídeos de seguido así que seguramente mi voz llega un momento en el que diga tu puta madre va a seguir hablando tú vas a seguir va a seguir sonando vamos iba a decir algo algo no apto para menores vale prosigamos aunque bueno no sé por qué he dicho eso si hoy en día los los chimuelos ¿eh? que le llamáis chimuelos creo yo madre mía los chimuelos van a la escuela más cachondos hijos de puta perfecto prosigamos con el gameplay vamos a colocar por aquí un poco de azada vamos a colocar un poco de azada en la tierra vamos a arar ¿se llama arar? ni idea vale perfecto vamos a coger el césped o sea coger el césped vamos a quitar esta piedra y luego vamos a colocar el césped hablo bien por favor vale voy a matar a estos phantoms que me están poniendo muy nervioso me están distrayendo todo el rato tíos no puedo es que de verdad no puedo hacer tantas cosas a la vez venga venga ahí estamos gracias el primero me ha pegado pero el segundo al menos le he cogido el timing algo es algo vale ¿veis los indicadores? los indicadores con la lámpara de redstone son útiles al menos así temporales ¿no? para saber un poco qué shulkers contienen ítems aunque lo iba a hacer por orden pero no sé es incluso más cómodo yo creo vaya yo creo ya solo haría falta que la lámpara pudiese indicar qué ítems hay ¿no? sin tener que abrir el cofre molaría poder ver qué hay dentro de un cofre sin tener que abrirlo tío ¡buah! ¡oh my god! qué placer no, de verdad me encantaría poder ver lo que hay dentro de un cofre sin tener que abrirlo tío pero dentro de minecraft vanilla ¿sabes? no con hacks y mierdas de esto o con texture packs que te dan ventaja no, no, no me refiero vanilla, vanilla entonces lo que voy a hacer aquí va a ser plantar patatas perfecto ahí estamos mira el cerdito mira qué mono mira qué mono oh jorín lo voy a adoptar vaya a tomar por culo cultivo por culpa de el phantom qué mono tío parece bizco tío qué mono vale vamos a colocar o sea es mono por el hecho de ser bizco ¿sabes? vale voy a quitar esto vamos a quitar esto porque joder qué pesado eres tío por favor déjame en paz que me estáis atacando aquí todo el rato pero ¿cuántos sois? si os he matado ya os he matado hace un rato en verdad no pero bueno por quejarme que no quede si dejara de ignorarlos y me centrar en matarlos lo único que provocaría sería que volviesen a spawnear y me da bastante palo el cerdito como no me dejé de seguir lo voy a matar diréis ¿edlux eres bipolar? sí soy bipolar vale colocamos por aquí ahí estamos guay pero edlux hay gente bipolar que a tu comentario no le ha hecho gracia pues ok no sé yo creo que o sea si tienes una yo creo que si tienes una enfermedad la mejor forma de pasarla es haciendo humor de ella o sea es un poco la defensa que tiene el ser humano ¿no? una de las mejores defensas en mi opinión pero también o sea si te pones del otro lado en plan de joder no hagas bromas porque me ofende pues también lo lo comprendo ¿no? pero no sé yo creo que me lo tomaría más del sentido del humor porque o sea estar como enfadado contigo mismo por algo que incluso no depende de ti ¿sabes? me parece una tontería o sea a ver la enfermedad no es una tontería pero el hecho de tu poder decidir si estar enfadado o no y decidir si estar enfadado pues yo no lo haría sinceramente me parece como bueno un malgaste de tiempo ¿sabes? pero bueno al fin y al cabo o sea ya yo creo que el objetivo de la vida es vivir la máxima felicidad posible ¿no? sin sin afectar lo que vendría a ser la infelicidad de los demás ¿vale? me ha quedado muy bonito de esto o sea el objetivo es ser tú lo máximo feliz posible sin hacer a los demás tristes ¿sabes? o sea ser tú feliz y que los demás también y así es como vamos a ir en un futuro toda la sociedad drogada vamos a ir todos drogados para ser todos felices y vamos a ser explotados como campeones gente yo no lo compro la verdad no no me apetece aunque bueno para explotación la que me estoy haciendo a mí mismo para poder subir 5 vídeos al día eso sí que de eso se ha hablado poco ¿veis? de eso se ha hablado poco gente de eso ya no explotación a nivel a nivel mental porque evidentemente grabar 30 vídeos seguidos es una barbaridad pero ya comentarlos a nivel físico ¿no? tema garganta ya es estamos tocando a nivel físico ya cuesta ahora mismo no me está costando pero sí que estoy empezando a notar que la garganta está empezando a como a reaccionar ¿no? ya llevo una hora comentando y ya empieza a estar más caliente por así decirlo ya empieza joder no sé cómo decirlo tío ya está conectada ¿sabes? me he despertado lo único las primeras palabras han sido de mi día han sido hola chicos y chicas así que perfecto es un buen día entonces mi garganta ya lleva comentando una hora y pico así que ya está bastante bien me he despertado o sea me he despertado hablando como un puto loco con la voz ronca porque claro me ha causado ronca bueno ya sabéis cuando te despiertas vamos así que no sé si eso es bueno no sé si o sea nunca lo he hecho tener la voz ronca y ponerme a hablar como un campeón como un un youtuber pero no sé si eso es bueno para la garganta pero yo lo he hecho así que si mañana me quedo afónico no es porque haya estado comentando siete horas y media sino porque he hablado con la voz ronca claramente pero bueno ya tendré excusa ya tendré excusa diréis para qué yo qué sé para bailar la tusa sigamos perfecto voy a intentar ahí estamos que no se queme más cosas ahí estamos hemos quemado al phantom diréis te ha pegado ya pero o sea mi intención era ojo 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 comida 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 gracias vaca bueno solo me has dado uno pero porque es una puta mierda animal pero no pasa nada dentro de poco os pondré todos en una jaula y os explotaré a todas venga de momento os voy a ir matando ya tienes pan ya pero es que el pan se me va a terminar sabes salpan este en teoría ojo una bruja no me jodas mis aldeanos se han convertido en brujas se han convertido qué dices qué dices no es broma vamos a tomar salud salud instantánea a ver que no me mate ojo que me puedo morir ah no claro si tengo el totem tengo el totem me da igual todo me da igual todo bájame a medio corazón me suicido yo mismo te imaginas no sé pero los totems los voy a necesitar para matar al wither porque me gustaría matar al wither la verdad sería sería muy guay terminar estos 30 días ojo ojo un corazón y medio sería muy guay terminar estos 30 días matando al wither en plan me resultaría bastante épico si imagináis aunque bueno claro minecraft petro seguramente me tenga que tomar 400 manzanas de oro o sea que las 20 y bueno y a pesar de eso voy a gastar totems entonces no sé hasta qué punto no sé cómo lo voy a jugar la verdad o sea podría gastar 15.000 totems o manzana super chetada y tirando me parece un poco claro es que vamos a ser sinceros la mejor ocasión en la que puedes usar la manzana hiper chetada es contra un wither o contra el ender dragon o sea usarlo contra un zombie es una tontería por ejemplo ¿sabes? o sea es el mejor lugar si la tienes que usar úsala ahí ¿sabes? vamos a ser sinceros aunque te duela tener que gastarla y tal pero es que es el máximo es el máximo enemigo ¿sabes? o sea si yo me la tomo para matar a 4 blazes por ejemplo vale los voy a matar pero los efectos como que no van a durar lo suficiente ¿sabes? en cambio si me pongo a matar a un wither en forma física en segunda fase y me tomo manzana de super chetada pues ahí sí que tiene más sentido ¿no? o sea que al fin y al cabo no sería un malgaste de manzana super chetada ¿no? pero claro evidentemente jode tener que usarla porque es como es super raro y tengo que usarla contigo porque eres una mierda de boss no estás equilibrado y pues nada ahora tengo que gastar todos mis recursos en ti ¿sabes? y es algo que pues me parece bastante feo pero bueno vale voy a ir despidiendo el episodio por aquí vale voy a dejarlo por aquí ya hemos colocado la mesa de encantamientos y tal y creo que hemos hecho los cultivos no sé hemos avanzado bastante espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un me gusta comentad compartid la serie no sé cuántos suscriptores somos seremos perdón ahora mismo pero para que lo sepáis ahora mismo somos 5570 espero que para cuando suba esto seamos ya 4 millones porque es lo que me merezco entonces yo no sé por qué hago estos chistes espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós